Hola, bienvenidos a The Compras. En el programa de hoy hablaremos sobre una marca manizaleña dedicada a la fabricación y al diseño de vestidos de baño. Para todas esas familias que se quieren ir de vacaciones y quieren estar con el mismo atuendo, les recomiendo a Sandía. Bienvenidos. Sandía es una marca de vestidos de baño de manizales. Iniciamos hace dos años. Hacemos vestidos de baño para todo tipo de niñas. Tenemos estampados. Los estampados también los diseñamos nosotros. En este momento estamos lanzando una línea que es de vestidos de baño familiares. Entonces tenemos los vestidos de baño para la mamá, para las pantalónicas para papá y los vestidos de baño para las niñas. Pues nos inspira que todas las mujeres deben sentirse seguras al usar los vestidos de baño. Entonces la idea de Sandía es que cualquier tipo de mujer puede acceder a uno de estos vestidos de baño. O sea, no importa ni la estatura, ni la talla, ni el color, sino que la idea es que sea para todos. Entonces también por eso nació la iniciativa de hacer las pantalonetas y de hacer los vestidos de baño para bebés. Pues que no solamente sean para mujeres, sino para toda clase de personas. Bueno, esta tendencia se hizo posible cuando logramos tener la opción de sublimar las telas. Entonces con esa posibilidad teníamos la forma de tener los mismos estampados en diferentes tipos de telas. Podemos hacer las pantalonetas igual al vestido de baño de la mamá o del bebé. ¿Por qué comprar en Sandía? Primero porque es una marca, es un emprendimiento manizaleño, manizalita. Sandía creció sin ningún presupuesto. O sea, nosotros veníamos de tener cero presupuesto y empezamos como a ir creciendo. Entonces comprar con Sandía, comprar Sandía es como creer en el emprendimiento de manizales, creer en el emprendimiento pues de microempresas. Comprar en Sandía es como para todos los gustos. Bueno, ahora que llegan las vacaciones los invitamos a que diseñen su vestido como quieran, sus telas como quieran, que vayan a la playa muy contentos con las familias, con los bebés o si son solamente amigas también hacemos vestidos de baño para todas las amigas. Entonces los invitamos a que disfruten de Sandía, que se sientan muy lindas con los vestidos de baño y las redes sociales de nosotros. En Instagram aparecemos como sandía-swimsuites y en Facebook aparecemos como sandía seguido-swimsuites. Bueno, y yo quedé feliz porque ahora sí me voy de vacaciones con mi nuevo vestido de baño de sandía. Este fue el que compré, se lo recomiendo. ¡Chao! Estás viendo tu canal.